Es la lluvia, es un fogo, es un fuego, es el Espíritu de Dios que viene acá. Ahí va bajando la calle, va soltando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Eso es, ahí va bajando la calle, va soltando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Eso es, ahí va bajando la calle, va soltando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando la calle, va soltando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Eso es, ahí va bajando la calle, va bajando la calle, va bajando la calle, va soltando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Vamos orando. Ahí va bajando la calle, 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 va soltando, es el Espíritu de Dios que está aquí. El Espíritu también sopla suave como una brisa, así que vamos a ir saliendo suavecito. Señor, sopla Espíritu Santo en todos los que estamos reunidos, Señor ven Espíritu Santo, ven toma posesión de cada uno de nosotros de nuestros corazones, de todos nuestros seres llénanos de ti, Señor llénanos con tu luz, Señor necesitamos de tu gracia ven Espíritu Santo, ven, derrámate derrámate, sopla, sopla en cada persona que va pasando en los vehículos, Señor en cada uno como sos colectivo a los que están en sus casas sopla, Señor Espíritu Santo sopla la gracia de tu amor sopla, sopla, Señor llénanos de ti, Señor como el Espíritu Santo, mis hermanos a Dios va a todos juntos ven Espíritu Santo, ven derrámate, derrámate sopla, sopla sopla lo que te permitiste en todos los tiempos bendito, Señor en esta fiesta de tu amor, Señor sea para cada uno de nosotros con un nuevo pacto bendito, Señor sopla, sopla rúa, Espíritu Santo rúa, rúa, rúa ven, ven Espíritu Santo ven, ven, fuori llénanos de ti llénanos con tu amor gloria, gloria, gloria a tu Señor, Espíritu Santo sigue derramándote, sigue salvándote, sigue llenando tu corazón con tu presencia dulce huésped de nuestra alma sigue nos llenando de ti, Señor te necesitamos, Señor necesitamos de tu presencia en tu vida, Señor gracias, Señor por todos los hermanos que han llegado alabado alabado sea, Señor sopla, sopla, Señor alabado, cuando baja del mundo alabado sea, cuando la luz el Espíritu de Dios está aquí alabado, cuando baja del mundo alabado sea, cuando la luz el Espíritu de Dios nos dimimos a la gracia que el Espíritu Santo se va a derramar que se está derramando en cada uno cantemos nuestra hermana amaremos al Señor porque Él está presente Él prometió que quien pidiera al Espíritu Santo Él no lo iba a negar y nosotros esta mañana estamos aquí, Señor para alabarte para bendecirte sopla, Señor Espíritu Santo sopla, sopla llénanos de ti, Señor llénanos de Dios, Señor ven a llenarnos, Señor ven a sopar en cada casa, Señor en cada departamento bendito Señor como te decíamos en la locomoción colectiva la gente que no está en sus vehículos, Señor que seamos llenos y plenos de tu amor cada uno de nosotros que esta bendición que la gloria de este alabanza de esta profesión trascienda, Señor a cada persona que lo necesita bendito Señor alabado 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 es el Espíritu de Dios que está aquí con todo el pavo que nos dice que está aquí ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en toda mi ser. Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi corazón. ¿A qué camino? ¿Dónde? No voy a saltar. ¿A qué camino? ¿Dónde? No voy a saltar. ¿Qué está aquí? ¿Dónde? No voy a saltar. ¿Qué está aquí? ¿Está mirando? Como un gallo, cayendo sobre ella. Me quema, 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 me quema. mira, han llegado más hermanos, gracias al Señor gloria aquí, mira como la alabanza tiene poder, la alabanza mis hermanos tiene poder, así que vamos a decir a los hermanos que llegaron mira, tanto veinticinco delante tú me dijiste a los que más conocías, ahora te quiero que vayas a la vecina, aquí el hermano, aquí el hermana aquí menos, ya para que esta sea una fiesta del amor del Señor y este pentecostés empiece ahora mismo, en este momento mis manos están llenas de bendiciones mis manos están llenas de bendiciones ahora muévase y al hermano que toque bendito será la hermana que toque bendito mis manos están llenas mi brazo se está lleno mi brazo de bendiciones mi brazo se está lleno de bendiciones y al hermano que abrace bendito será la hermana que abrace bendita será mi brazo se está lleno de bendiciones mi labio se está lleno mi labio de bendiciones mi labio se está lleno de bendiciones y al hermano que toque bendito será la hermana que toque bendito será mi labio se está lleno de bendiciones mi labio se está lleno de bendiciones Y te vas a estar bien, y te vas a estar bien, que te haga su sila, bendito después de dos, lo que oído es que también nos debes munción. Mi pie es el también, que te vas a estar bien, y el pie se también me debes munción. Y el hermano que das de bendiciones, la hermana que das de bendiciones, y que se están llenos de bendiciones. Caminando, 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 a dónde, caminando, 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 caminando ¡Gracias!